Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata, Obispo de la Diócesis de Estelí, realizó una visita pastoral a la parroquia Inmaculada Concepción de Jalapa en ocasión de la Solenidad de Cristo Rey, en donde presidió la Eucaristía y administró el Sacramento de la Confirmación a 230 jóvenes de esta comunidad parroquial. El Obispo felicitó a todos los confirmados por el esfuerzo y dedicación en la asistencia a clases, de igual modo a los catequistas por todo su empeño, al mismo tiempo que presentó al Padre Carlos Iván como párroco que acompañará al Padre Stedman Müller. He apreciado Monseñor Juan Abelardo Mata, Obispo de nuestra Diócesis, Pastor de esta comunidad. En realidad, con mucha alegría, con mucho gozo, puedo manifestarles que estos 219 jóvenes, algunos ya adultos, fueron manifestados por la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la bendición del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como su párroco, como responsable de la instrucción catequética de todos ellos, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente, y a un de nuestro obispo y pastor, que estos jóvenes han recibido la catequesis conveniente para recibir este sacramento, se han preparado espiritualmente a través de un retiro y han hecho su confesión. Están, pues, preparados para que a través del tres sucesor de los apóstoles reciban la bendición del Espíritu Santo. Las personas muy generosas que se comprometen con el bien de los demás son dirigidas y acusadas a menudo. También se intenta condenarlas a fin de impedir su acción que molesta a los poderosos, a los ricos y a los que quieren mantener sus privilegios. Jesús responde después a la pregunta de Pilato, afirmando que su reino no es un reino político. ¿Cuánto daño se ha hecho a un pueblo creyente cuando se ha pretendido de edificar el reino de Dios con unas estructuras políticas determinadas? Y este lenguaje tan apasionante, tan luzón y tan hermoso, hartas veces es empleado y reempiado por gobierno de izquierda y derecha, explotando así la fe del pueblo. Jesús lo dice, es claro, su reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo mi reino, mis servidores abrieron el periado para que no me entregaran a los judíos. Ahora yo, mi reino no es de este. Ciertamente la iglesia, en su visión evangelizadora, llama a que se vayan creando estructuras de cada vez más humanos. Como decía, el Papa son 23. En el significado de la iglesia, el desarrollo se identifica con el pasar de situaciones menos humanas a más humanas. Pero por muy avanzada que sea en una sociedad, o por muy organizada, esa sociedad siempre será imperfecta, porque los seres humanos no somos perfectos. Solo Dios es perfectos. Solo Dios es perfecto. De aquí que con toda razón que Jesús se identifica, mi reino no es de este mundo. Pero sí, este reino empezamos ya a manifestarlo, a pelearlo aquí, siendo más humanos, siendo más responsables de la extensabilidad de ser libres e hijos de Dios. Música